En este programa, el miércoles, el miércoles, si yo más recuerdo, antes de que la tormenta entrara yo hice un comentario sobre que lo estamos cogiendo como normal, o sea, no normal, lo estábamos cogiendo como simple la tormenta, el ciclón, no, porque viene esto, porque siempre ha pasado, y hace bulto, y siempre llega el solazo, y no pasa nada, y yo decía en el programa que debíamos estar bien atentos, y que debíamos cuidarnos, y que buscar formas de prevención, porque era muy posible que no afectara a sitios vulnerables, a sitios donde se mete mucho el agua, donde hay inundaciones, que podía afectar mucho el país. Lo decía el miércoles, y ayer todavía la gente, como veía poca lluvia, decían, no, yo creo que eso va a venir y se va a ir. Pues no, no es así. Ha afectado muchísimo, no sé si tenemos algunas imágenes de todo lo que ha pasado, y qué es bueno que me pusieron esa imagen sobre Isaías. Vi artistas ayer, dándolo por hecho de que eso se iba, que se fue, vía secreto, gente como secreto, mencionar, como que ya la tormenta se iba, y muchas personas confiaron en eso, en que la tormenta se iba, que la tormenta dobló, y que porque dobló teníamos, entonces yo veía desde el miércoles al señor John Morales, una persona que tiene mucha experiencia en meteorología, que trabaja para el grupo SIN, y trabaja para creo que la BBC de Estados Unidos, y John Morales explicaba que República Dominicana no podía descuidarse de la cola, de lo que le dicen la cola, de la tormenta, porque en el momento que la tormenta se iba, era que iba a afectar más a República Dominicana. Esa cola, lo que le dicen la cola, era lo que iba a afectar más al país. Y las personas pensaban que era en el momento que el huracán entraba de frente, y no, no es así, era en el momento cuando la tormenta se iba. Esa cola, lo que le dicen N.E. o algo así, tengo el tuit de él aquí, donde él decía, ¿ya? Y yo todavía anoche lo publicaba, porque la gente entendía que sí, que eso se iba a ir, que iba a pasar, y miren hoy, miren cómo hoy, aquí mismo en la provincia de Duarte afectó, y personas que se encontraron raros, que pusieron alertas rojas a la provincia de Duarte, decían, pero ¿por qué alertas rojas si yo todavía veo el sol igualito? Entonces, según John Morales, explicado en su cuenta de Twitter ayer, dijo, lo peor siempre estuvo en el N y el E del centro, del centro de la tormenta, el N y el E. Lo que creo que muchos les dicen, no manejo mucho ese término, eso, lo que muchos les dicen que es la cola de la tormenta. Miren cómo hoy, en la provincia de Duarte, está afectando muchísimo, y ha afectado muchísimo, y todavía sigue lloviendo, y sigue bajando muchísima agua, y sitios vulnerables de aquí, de la provincia de Duarte, se están inundando, personas que han perdido todo, lamentablemente. Y yo creo, y yo entiendo, que también las autoridades de la provincia de Duarte se durmieron un poco, porque yo creo, hay cosas que debemos decir, decirla clara. Las autoridades, yo no sé dónde está el gobernador, yo vi una reunión antes, que hicieron, pero que la reunión no me dice, no me dijo a mí, que si había que sacar personas, ya ayer, ayer había ya que sacar personas, porque cuando, en la mañana, yo vi que el COE dice, que la provincia de Duarte está en alerta roja, es para que las autoridades ayer hicieran intervenciones en sitios vulnerables, mírenlo ahí, miren cómo se metió eso ahí, que estoy viendo al síndico Siquiones de la Rosa, que comenzó a trabajar con alguna maquinaria, en algunos puentes y eso, y estoy viendo que están metiéndose ahora, pero debieron hacerlo con tiempo, no esperarlo ahora, y eso es la verdad, no se sientan mal por decirle la realidad, es verdad, yo me acuerdo que había una, tengo hasta la fotografía aquí, voy a ver si la mando a Darwin, la fotografía aquí, que eso fue cuando vino la última tormenta, como las autoridades de ese momento sacaban, porque venía la tormenta, limpiaban los conductos, o lo que le dicen, las cañadas y todo eso, porque sabían que si venía una tormenta de mucha agua, iba a pasar eso, y me acuerdo como ahora que la alcaldía en ese momento limpió esos conductos, porque quería evitar que eso pasara, y solamente afectó en la zona cerca del río de Jaya, me acuerdo como ahora, cerca del río Jaya, pero miren ahora, miren el lodo que hay ahí, lo difícil que era ahí, miren cómo están esas personas hoy, que todas esas personas saben tan bien que cuando hay una crecida de agua, el río se va a meter por ahí, que había que buscar una solución anterior, no hoy, y porque yo vi personas diciendo ahí, ah no, porque las autoridades no dejaron solas, sí, pero también tú sabías mi amor, que en esa zona se mete el agua, mirenlo ahí, eso fue cuando estaba a este muchacho, Ale, que le limpiaron esos conductos de basura, y evitó muchísimo que en el mismo barrio azul no afectara tanto, que afectó fue más cerca del río, por ahí el 24 de abril creo que era, entonces, por favor, cuando el COE, esto es para las autoridades, cuando el COE dice que la provincia de Duarte está en alerta roja, tenemos que trabajar como si fuera alerta roja, no trabajar como si fuera alerta amarilla o alerta verde, no hay excusa, no hay forma que me justifique a mí, que las autoridades aquí, que yo no sé, miren los muchachos tirándose ahí, en esa agua, no hay forma que el gobernador, que todas las autoridades me justifiquen a mí, que ellos no se pudieron preparar, porque ayer en la mañana, no, antes de ayer en la noche, ya el COE emitió que la provincia de Duarte estaba en alerta roja, y señores, por favor, dejemos de estar tirando tanta basura, yo había escuchado Julio esta mañana, y lo decía, hay sitios que lo limpian, y a ratito siguen tirando más basura ahí, porque vamos a ayudar a las autoridades también, porque es otra cosa, y eso no va a afectar a nosotros cuando pasen cosas así, eso no va a afectar a nosotros cuando pasen cosas así, entonces, creo que teníamos tiempo, nosotros teníamos tiempo para evitar eso, culpa a las autoridades, culpa a las mismas personas, todo el mundo se confió, todo el mundo se confió, todo el mundo se confió, y miren esos sitios como están, entonces, cuando pase, cuando el COE nos diga que estamos en alerta roja, no vamos a esperar que el agua nos moje para nosotros darnos cuenta, es como la historia de Noé, teníamos que esperar que Dios mandara en diluvio, para nosotros creer, igual, yo analizando, pero mira, tantos años que han pasado, miles de años ya han pasado, y seguimos con lo mismo, que tenemos que ver la cosa, entonces, la gente tiene que ver obligatoriamente que le afecte para poder saber, todavía la gente sigue esperando que le afecte para poder saber, no, si en la mañana o ante de ayer se dijo que era alerta roja, usted debió prepararse, y las autoridades también debieron prepararse.